Bueno, a ver, chavales, eso sí... Oh, oh, bueno, 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 el chaval ha dicho que por qué hemos hecho un no-ban. Escucha, haz una cosa. Nos ponemos a votar todos al personaje que vote él. En el último segundo cambiamos. Venga, venga, va. En plan... Alevi, 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 alevi. Alevi, alevi. Dale alevi. No-ban, no-ban, no-ban. Tío, intento hacer la estrategia definitiva. ¿Cuál es la estrategia definitiva? Ahora te enseño la estrategia definitiva. ¿Por qué grita la Aklas? No sé, tío, está enfadada. Creo que le meten tantos bugs que ya se enfada. Y ya está bien de banearme. Mira, estrategia decisiva. Y te saca una catara y te raja. Mira, mira, la estrategia letal, ¿eh? Ojo. Yo hago así. Bueno, espero. Espera, que no te estoy viendo porque estoy poniendo una pared con un poco de acero. Voy a poner una pared con acero. Que me la saco de debajo del culo, ¿sabes? La pared, ¿no? A ver, con la de la derecha. Hostia, es verdad. ¿Eh, Miguel? ¿Cómo te caben las vigas de acero por ahí? Por eso grita la Aklas. Amigo, ahora se entiendo. Pichada puta, ahora se entiendo. La estrategia definitiva, ¿eh? ¿Qué coño abierto esto? Eh, ahí se va. ¡Un dron malo! Mira, David, ¿tú cómo la ves también? A ver, mira. La estrategia consiste en que yo pongo el escudo, y hago así. Y soy inmortal, ¿sabes? A ver, ¿quiere? Proba de dispararte. Vale, espera. Dale, dale. Prepárate. ¿Espera? Bueno, espera. A ver si funciona. Uy, espera. Ahora. Oh, no sé si va a funcionar, ¿eh? Bueno, vamos a intentarlo. ¿Qué? ¿Por qué me pegas? Yo te cubro. Vale. Cúbreme. Tengo miedo, Miguel. Tengo miedo. Miguel, por la espalda. Cúbreme. El móvil. No. Oh, que me llaman el móvil. Espera. ¡Abuela! Que no, Ana, no. No voy a cenar. Le hago, le hago la táctica, ¿eh? Vale, vale. Está en sedas. ¡Eh! ¡Eh! ¡No cae de ganar! ¿Qué ha hecho? Ha tirado la piña al suelo. Vale, le hago la estrategia, ¿eh? Ya verás. Se va a rayar. Se va a rayar. ¡Madre, ha funcionado tú! ¡Piña! No, Miguel. No, la estrategia. Ahí están los dos ahí, ¿eh? Si bajas están aturdidos. ¡Aguanta, aguanta, aguanta, escalera! ¡Aguanta, escalera! Tengo miedo, Miguel. ¿Te van a ir por rojas uno? ¡Oh! ¡Fuck me ha apuntado, tío! Es que, ¿por qué no me he baneado ya, calcio? Bueno, voy a dejar hacer el gilipo ya con grass. Y me voy a llevar a las crestas. Ahora me siento con la sensibilidad rara. Como estoy haciendo el tonto con la grass. Mira, Enrique, ahí comiendo pasteles. ¿Qué pavo tiene un tron en el culo? Joder, con sacarnos cosas del culo hoy, ¿eh? O sea, esta gente tiene que estar a dieta porque no viene por pastelería. Y de verdad, esto con llamarnos al móvil, tío, porque... O sea, vamos a ver, vamos a la guerra y tenéis el móvil sin apagar. Que soy la hostia, ¿eh? Sí, va a ser un poco de sinvergüenza, ¿eh? Aquí, intentando cargarnos un sitio ruso con el móvil encendido. Además, tendréis la tarjeta con los datos de España aquí pagando un pastizal. No hay ramen aquí, chavales, que es Rusia. Aquí no hay ramen. Me tengo cerca mía. Coño, ¿qué es esto? Venga, pipa. Pipa, vencedo. Oye. No, es siempre que... Pero, ¿dónde estás, tío? No me entero de nada, macho. Os he dicho principal porque me... Es que, de verdad, me estoy contrayendo. Digo, a ver, ¿dónde estáis? Uy, que os estáis pegando. ¡Ah, no, que viene por ahí! Pero, ¿qué hace ahí esa mujer, tío? Oh, pues alto el paseo, ¿eh? Voy a llamar a la madre Rusia. Una tachanca nueva. Let's go. Voy. ¿Qué haces? Tío, que equivocado. Ahí para un lado. Y que fuésemos sobrados en esta partida, ¿sabes? Aquí sobrando los... Estos. Estoy recordando y suena... Y después se escucha a David. Es que con Doc siempre me lío con su habilidad, macho. La voy a montar aquí. Como los putos pros. En mitad de la nada. Tío, esta gente no viene por mi tachanca, ¿eh? Me la voy a tener que subir. Y no me mola nada tener que hacer eso. Espérate, que estamos solos tú y yo, tú. ¿Ah, sí? Ah, es verdad. Joder, subo para arriba con la tachanca. Cali está arriba, ¿eh? Aviso. Vale, vale. Sí, la estoy escuchando. Esta ahí, esta estoy escuchando. No jodas, ya están dentro. Ay, la puta, que estaba haciendo rappel en una ventana a estas alturas de la vida. La madre que la parió. Ah, no hemos conectado. Sus, sus. Véjame. Yo qué sé, tío. No entiendo este juego. Pero a ver. Pero a ver. Ya verás que voy a llevar al soviético. Al soviético, pues yo cojo al brasileiro. ¿Qué hace el Bidgin? No detectamos la bomba, eh. Tóquete los huevos. Ya, tío. Eso lo pasa. Hostia, la cadera está muerta. ¿Y el Bidgin sigue en el mismo sitio, eh? Oh, mierda. El Bidgin está salido. Ya, güey. Está bastante enfocado. ¡Vamos! Volvemos a quedar tú y yo solos en el Bidgin. Dos pa' dos. Hay que ganar rondas por San Valentín. Hay uno por A. Que no puedo ganar la partida. Sino porque el amor... Vale, uno está rotando por A por largas y la otra está ahí en nevera. Vale, lesión está... Espérate, que no sé si tirarme. Me voy a tirar, eh. Entro. Bueno, ¿por dónde te estás tirando? Por trampilla. Enrique hay dos trampillas, cabrón. ¡Para adentro, va! ¡Qué planto! ¿Qué es el empiado? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero... ¿Pero lo vermo? Yo me la juego, tío. Ni idea. Ni idea. Ni idea. Nah, estaba por el pasillo la última vez. No lo estás escuchando, es ilenciosa, ¿no? Sí, estoy yo aquí. Vale, está en A. ¿Qué está haciendo, tío? ¿Está escuchando? ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Ah, mira, ha sido un combo doble! Pero... ¿Os ha salido que le habéis matado a los dos? No, no, le ha matado a los dos. Le ha matado al cuchillo. Pues... Hay una... Y vuelve a estar a FK la cadera, es que... Mira, va a matarla. Corro y... En plan... ¿Ruseo con el fuce va a matarla solo? Eh... Y me dice que Ruseas es tejado, Viruy. No, no, no. Por las escaleras es las nuevas. Me voy a meter. Prepara. O sea, solo puede salir mal. No hay alternativa. Sí, ya, no, no, sí, ya. Nueva técnica para abrir ventanas, Miguel. Desde fuera a dentro de la habitación. Pues he matado... Vaya, hay uno. Oye, pues no era Ela. O sea, ¿no era Cabeira? No, era Ela. Cabeira se ha puesto a... Se pago. ¿Qué hace, tío? Cabeira está reforzando ahora. Sí, de hecho. Gracias. Pa, pa, pa. Es que yo cago con un fuce, ¿sabes? Madre mía, tú. Aquí, equipo de munición. ¿Es una nueva serie de Discovery más? Sí, tío. Ah, que estaba reforzando ahí la cabina. Tío, ¿nos tiramos por aquí? Que el David se está entrenando con el Serax ahí a muerte. Vaya, vaya, que malta. Vamos para abajo, Enrique, va. Hay unos escaleras, hay unos escaleras. Oh, me he pinchado. No. Por detrás, mierda. Ah. ¿Lo has plantado? No. Hay nada. Lo lleva David el Serax, ¿no? A tu derecha, David, ten cuidado. Está ahí. A ver, míralo. Buena, buena. Los mato, los mato. Mira, por el que no. ¡David! Te lo ha quitado el Giri, ¿eh? Vamos a ir. Detrás de la mierda. Asómate y tira... Está detrás. ¿Ves las... Joder, las barras ahí? Vale. Pues eso. ¡Ha volado! Ha volado pero por los purísimos aires, ¿eh? Sí, sí. Vola más a la Nomad, tío. ¡Piñau! ¿Los detrás de la pared? ¿La Nomad? Sí, ¿no? Un poco raro. Estaba mirando... En plan, estaba mirando hacia la Nomad, no hacia dentro. Porque con las miras de las pipas no vias una puta mierda. No sé, la verdad que... Pero bueno. Te he enseñado bien. Te recuerdo que yo en el Modern Warfare 3 tenía las calaveras doradas. Con la USP, tío. De la USP, de la Eagle, de mazo pistolas, tío. Pero a mí lo que más me mataba era de la USP que ni daba dos o tres tiros a la cabeza. Ya no me acuerdo cuantos dos o tres tiros a la cabeza para conseguir un trabajo. Sí. Pero era la mierda. Pero me la saqué casi todo en extremo. Ya, pero bueno que... Joder, pero bien. Me hice un puto maestro de pegar en la cabeza. O sea, no había mejor práctica que forzarte a que solo podías matar en la cabeza en ese juego. ¿Por dónde vamos a entrar? Por aquí, ¿no? ¿Volven hasta el tercer pin? Sí. ¡Ay! La era. Muerta. ¡No! Escopetas. Tú. ¿Qué ha pasado? Que los hemos muerto todos. Nada, nada. Sube. A la izquierda en la ventana los tienes. Derecha, David. Derecha. Te sale para la calle. 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 ¡Joder! ¡Joder! ¡Está malandito! ¡Ele está malandito! El aimbot del David, ¿no? El aimbot del David, no, eh? He 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 he. Puedes un compañero primero. Jaja. ¡Yu can jude men! ¡Ya jude ye! ¡Uh, Neptuno, Neptuno! Que buena. Impresionante. Esta partida ha sido impresionante. Cuidado que el azucar es adictivo, eh. Sí, sí, yo estoy. A ver si vas a tener luego síndrome de tu... Vale, ya cae, ya cae, ya cae Y luego no van Ahora pues hay los ojos dilatados Te vas a ver con temblores Me está Lucas Nada, eco Eco Y ahora que se descuiden, no van Ah, de verdad, de verdad Ahora Vamos a hacer respawn ¿Spawn trap? Para hacer spawn trap lo único que tienes que hacer es Esperar a que se maten, se enfadan Avanzan Y los matas Si es que este spawn trap va demasiado bien ¿Qué hace? Ah, vale Está Kali, no me veo O sea, estoy viéndola todo el rato Pero estoy esperando a que se esté quieta Ahí Hacer one taps Esa no es Kali Me falta Kali Nada, que no Ahí Otro one tap ¿Quién era? Creo que Twitch Donete Por Francia Por la madre potria francesa Vamos a por una espagueti Una escena de picoteo ¿Una escena de picoteo? Aproveito Y Chau Abro